¡Aquí quiero! ¡Aquí quiero! ¡Aquí quiero! ¡Aquí quiero! ¡Aquí quiero! ¡Aquí quiero! Una tiende los ojos, ¡Van a ver! ¡Y si me quita lo vas a ver! ¡Aquí quiero! ¡Si no sé sé qué! ¡No le hace! ¡No le hace! ¡No le hace! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!